El turismo rural y el deporte van unidos en esta 20 edición de Intour. Así se ha demostrado en la presentación de tres pruebas deportivas en el stand de Castilla y León. Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2017 se celebrará en Riaño la Riaño Trail Run, una prueba deportiva que tuvo una edición piloto en este 2016 y que se consolida el próximo año. La Riaño Trail Run se desarrolla en tres etapas con un desnivel de 20.000 metros. Es un formato que ahora está un poco en auge en España o por lo menos estamos empezando a introducirlo y creo que es la mejor manera de poder dar a conocer a nivel turístico una zona. Nosotros tenemos esa zona y creemos que tenemos que potenciarla de esta manera. En bici se recorre la tercera maratón bajo Tietar que se celebrará en Candeleda el próximo 22 de abril. Y a través de este evento queremos que la gente conozca la zona y no solo vengan ese día, sino que nos acompañen durante todo el año. Y de la mano de las Edades del Hombre llega la cuarta edición de esta carrera. Cada corregor en este sentido tiene la visita gratuita a las Edades del Hombre. O sea que con esto quiero decir, la gente va a participar y luego cuando acaba se puede ver la exposición. Como ha señalado el director de deportes de la Junta de Castilla y León, nuestra comunidad es un sitio idóneo para disfrutar del deporte.